Hola, soy Sir Chandler y estoy en Tucumán, en la parte de Yerba Buena, cerca de lo que es San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia, para mostrar esto, que es algo similar a lo que mostré en su momento en Mar del Plata y que hay en otras partes del país y en el mundo también. Este se llama Raki, que tiene un año de existencia, esto es 2022, julio 2022. Estas son las tarifas del lugar, pero igualmente es algo que tienen que ver siempre online, porque puede cambiar, inflación se llama, ¿ves? Papá se manda gratis e ingresar antes de las 14, esto es los fines de semana, ¿ves? Ahí se va, se compran los tickets, se compras online y te dan estos, ¿no? Que con estos, claro, ¿ves? El cupón te lo sacan para poner los equipos, que también lleva un tiempo, o sea, que tienen que saber que lleva un tiempo toda la colocación del equipo, por una cuestión de seguridad, obviamente. Bueno, acá el equipo de redes, bueno, Sofi se hace... ¿Qué está haciendo la bailarina? Quiero ver bailar ahí arriba vos, ¿eh? Ah, no, ¿ves? Ahí está, se hace la canchera. Bueno, ¿ves? Primero todo el proceso de la ropa, de todo lo que es mecanismo de seguridad, que es muy importante, sin eso no se puede pasar. Entonces acá van llamando, ahora como está lleno de gente, van regulando el ingreso, pero todos básicamente, ahora yo me voy a poner una parte para poder grabar y contar las cosas, cuánto tiempo se tarda en hacer todos los recorridos. Porque son varios circuitos y según la edad y la altura pueden hacer distintos. Y desde acá se puede ver, o sea, más allá no se puede entrar por una cuestión de seguridad también. Pero bueno, a mí me habilitaron por prensa, me voy a poner un casco y voy a poder grabar en distintas partes para poder contar bien cómo es esto. Pero está llenísimo, ya está llenísimo. Sale un turno, ¿ves? Ahí salen las chicas y ahí van a hacernos los circuitos. Pero veis de todas las edades. Obviamente me podría subir, sí, obvio, pero no puedo grabar. Acá están a full, fíjate el tamaño de los chicos. No sé cuánto tiene su alto. A ver si eso debe tener dos metros y medio. Esto es más de diez metros. Eso debe tener tres, doce. Doce, calculo yo, ¿eh? Valentina. ¿Quién me está cuidando a mí? Vos mira la soga, no me mires a mí, ¿eh? Muy bien, Sofí. Ahí se ve que están enganchadas. O sea, ella está enganchada, tiene todo un circuito. Me habla el reloj mientras. Ella hace un circuito, o sea, pero está agarrada a esa soga. Entonces no hay riesgo. O sea, siempre está enganchada. Aunque Sofí veo que se distrae bastante. No debería estar mirando el resto. Solo está soga. Y este es el primer circuito. Sí, es el más básico por la altura y demás. Allá está Melí. Ya canchera. Porque decía, ya hay solo el Mar del Plata. Acá está más o menos dos metros de altura, ¿ves? O sea, parece bajo, pero está a dos metros de altura. ¿Ves? Entonces ahí Sofí pasa y tiene que pasarse su gancho por el otro lado. Acá tenemos a Flavia. Qué bueno. Pero lo mismo. ¿Ves? Ella tiene el gancho ahí. O sea, Sofí lo tenía en esa parte. Entonces lo tenía más arriba. Pero Flavia lo tiene a la altura del medio. Da lo mismo porque si se llegaran a caer, quedan colgando y enganchadas de ese gancho de un cable de acero. Y ves, y esto de acá abajo es para los más chiquitos. O sea, acá hay cero riesgo. Pero igualmente van abajo de este. ¿Ves? Con los troncos, con eso, con ese puentecito. Pero esto es para los más chicos. Chicos, chicos. Acá se están turnando. A mí y Sofí. Está parte de abajo y me confirmaron que es de 4 a 6 años. Y la de arriba, esto que están haciendo mis hijas ahora con mi esposa, es a partir de 7 años. Obviamente si uno de 6, uno o una de 6 es más alto, también se evalúa y se le muestra para que se sienta cómodo y si lo puede hacer. Justo entró un grupo porque yo preguntaba si eran cumpleaños. Y me dijo, no, no, no. Es que juntan a los chicos. ¿Ves? Entonces estos son los menores de 6 años. Entonces primero hacen todas estas cosas. Y después hacen todo el circuito así, chiquitito, como para jugar. ¡Ay, pero mirá! ¡Qué nena más grande esta! Ya se hace la superada, mi esposa. Y acá las chicas esperan. Lo que estaban haciendo recién del circuito era el 1. Toda esta parte era el 1. Entonces ahora vuelven a la base y arrancan el 2. Entonces Ame ya está acá y ahí va Sofí también por el 2. En la teoría no es más difícil. Son otras cosas, tienen otras aventuras. Lo de arriba sí es más difícil, que ya Sofí no puede ir a esos. Y Ame sí puede ir a algunos. A partir de los 16 es lo más heavy y todo. ¿Qué pasó, Ame? No, que se están motivando mutuamente los participantes. Ah, y sí, acá es una cuestión de darse ánimo entre todos. Porque si no... Dale, vos podés, dale, vos podés. Dale, Sofí, vos podés, vamos. Eso hay que decir siempre, viste. ¡Ay, qué aventurera que sos, Sofí! A Meli le pasé instrucciones. Pero bueno, ¿ves? Ahí se corren. Eso. Dale, seguimos. Dale, dale. Entonces ella, ¿ves? Se va moviendo eso para seguir. O sea, nunca se saca el caño de la estructura. A los guías que están abajo, ¿no? Que son los que van ayudando con todo el circuito. Están para ver, para consultas y ver cómo hacer, todo eso. ¿Qué pasa si alguno de los chicos le agarra pánico? Que es muy posible. Pánico o cansancio. O sea, después de... Que pasa poco, pero pasa. Entonces, nada, no hay problema. En cada punto se lo puede bajar. Sube alguien para ayudarlo a bajar. No pasa nada. Pero tanto el tiempo, está a pleno. Muy gracioso, recién el chico ahí arriba dijo. Amigo, amigo, ¿me podés explicar cómo me agarro acá? Entonces él le está explicando ahora. Nos subimos por ahí, allá está la ruta. Y ahí están los autos estacionados. Ese, ese, ese de ahí arriba te la regalan. Mirá, y ahí hay uno. No, este lo va a hacer, me muero. Ah, ah, ok, claro. No era para ir con los brazos colgando. Es para ir con los pies. Pero ese es el de mayores de 16 años. O sea, hace falta tener... Es más que nada por una cuestión de fuerza física, la contextura y todo eso. Pero... Bueno, ¿eh? Justo lo que decía. ¿Ves ahí a un chico que hizo bajar? Lo bajan. Simplemente. Ah, mirá, lo bajan. Mirá, recontrolado. Lo bajan con una polea, debe ser. O sea, pero ves, lo bajan bien. Claro, con ese sistema lo pueden bajar desde cualquier lado. No es que tiene que estar agarrado a uno de los profesores. Son profesores de educación física o estudiantes profesorados. Pero ahí así es que lo bajaron a uno. Ahora, obviamente, desarma toda esa polea. Y siguen, claro, porque todos los chicos que están atrás, chicos y mi esposa también, se demoran, se prendan. Pero más que nada, si algún chico duda en hacerlo o no, bueno, puede hacerlo porque tiene punto de retorno. O de suspensión. Este era el difícil, ¿eh? Este era el difícil. ¿Ya avisado? Vos concéntrate ahí, ¿no? Que te estoy grabando, dale. Pero va bien, ¿eh? Primero dice que no sabías veces hasta que entiendan la lógica a uno. Que no es lo mismo la lógica, por ejemplo, para los brazos de Amelie, que son más grandes, con los de Sophie, que es más chiquito. Entonces, Amelie se fue agarrando siempre las maderas y Sophie no, tiene que ir agarrándose en parte del cable de acero. Amelie nunca saltó una madera. Pero ahora le quiero ver a Sophie ahí, ¿eh? ¿Y cómo? Agarrate los cables. Ahí está, pasa el pie. Dale. Muy bien, Sophie, muy bien. Muy bien. Qué gracioso, pues Sophie primero va con miedo, ¿no? Pero después como mi esposa va atrás, ella le da el consejo canchero, como diciendo, no, es re fácil, tenés que hacer esto. Pero previo a pasar no era tan fácil. Mentalmente, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Qué calidad. Y acá está lo que hicieron las chicas. Lo que hicieron mis hijas, que fueron a venir recién, fue esto. Es la plataforma A, volvieron acá. Y ahora estaban haciendo la B, ya la hicieron y ahora habían arrancado con la C. Después tienen la 4 y la 8, que es la mayor, la 8 es la mayor dificultad, que es el que te dice que por la altura no. ¿Ves? Edad mínima. 16 años, son 1,50 metros para el circuito 8. Ahí va Sophie, ¿eh? Llegó, llegó. Claro, y allá está. Sophie llegó arriba y Ame sale desde abajo. Se bajó y va a otro nivel. Ahí se va Ame. Y justo se va a flamir. Buena. Yo venía bajando y al final me hicieron más rápido que yo. Allá va Flavia. Claro. Uy, voló. Ahí se fue Flavia. Rebotó. ¿Qué onda? Estaba buena. ¿Fuiste muy rápido o qué? Sí, era rápido. ¿Y ahora viene mamá? ¿Vos decís que mamá va bien o no? No sé, se trabó y se mueve. Ahí viene, ahí viene, a ver. Se escucha el ruido acá, ¿no? Y ella viene allá y el ruido hace acá arriba. Ahí, 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 ahí. ¡Esa! Acá le hace perfecto, ¿eh? Así termina entonces la crónica acá en Raki, en Yerba Buena, cerca, a pocos kilos. Media hora de San Miguel de Tucumán. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.